FATAL ACCIDENTE DEJA EL SALDO DE 8 MUERTOS Y 11 PERSONAS HERIDAS Un minibus de transporte interprovincial se embarrancó más de 100 metros en el kilómetro 126 hacia Tacopaya. En el motorizado se trasladaban 18 personas que retornaban de Ventilla, tras el desfile cívico por su aniversario. Los ocupantes de este vehículo estarían saliendo luego de una festividad en esta comunidad Tomás, de 25 años de edad, que sería el conductor de este vehículo, el cual ha fallecido en este accidente, el señor Miguel Chura León, de 58 años, Vitaliano Vázquez, Valencia, de 36. Por ser un lugar inaccesible, bomberos sacaron los cuerpos de Entre las Rocas y el motorizado. Comunarios evitaron que policías realicen el levantamiento legal de los cadáveres. Investigadores manejan dos hipótesis, exceso de velocidad, cansancio del chofer y fallas mecánicas. Que estuviera con sobrecarga, porque a su interior, según la relación nominal de fallecidos y heridos, se tiene 18, contando el pasajero. Entonces, presumiblemente, haya tenido un exceso de pasajeros, lo que también ha hecho que se pierda el control. Mientras tanto, los heridos fueron evacuados a diferentes clínicas. Esperanza de Vinto, Santa Rita de Quillacoyo y Complejo Hospitalario Viedma. La policía espera los exámenes de un morbidio del chofer para determinar si conducía bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.